Hey, muy buenas a todos, hoy os traigo una nueva información y bueno, se ha filtrado lo que sería el primer DLC del Call of Duty de Vanguard, ya sabéis que hace tiempo lo mostraron, dijeron que iba a sacar 4 DLCs, como ya sabéis, dijeron los nombres de los mismos y bueno, en el día de hoy se ha filtrado la imagen del póster de este DLC, ¿no? Sale el póster, lo tenéis en la descripción, por cierto, simplemente tenéis que abrirla, hay un enlace que pone imagen o algo así y ahí tenéis el enlace para ver el póster. No puedo ponerlo de fondo, ya que me podrían poner un strike seguramente, entonces como digo, la tenéis ahí en la descripción para que le echéis un vistazo, esta imagen es totalmente real, así que nada, vamos allá, voy a comentaros un poco lo que tiene esta imagen, lo que va a traer, que son bastantes cositas, pero bueno, como estáis viendo de fondo, esta partida es una partida que ya estaba empezada, estaba jugando un duelo por equipo con la Val 27 y bueno, es una partida así bastante rápida que os traigo, quedé al final bastante bien, ya que estaba empezada y al final conseguí hacer una buena rachita y no sé, me moló esta partida, y digo, aquí la tenéis, ya que es una información bastante corta, pues esta partida me viene perfecta para que la veáis mientras de fondo, mientras que os comento esto, echarle mientras también un vistazo a lo que sería la imagen, pero bueno, ya os digo, saldría este DLC el 27 de enero de 2015, ya sabéis que dijeron que tendríamos este DLC en 2015, en enero, el primero de todos, pero no dijeron la fecha exactamente y con esta imagen lo podemos ver. Luego por otro lado también tendríamos lo que sería el nuevo modo, el Exo Zombies, que nos pone ahí una pequeña imagen que la verdad que mola bastante, si la imagen se viera muchísimo mejor sería increíble, la verdad, tiene bastante buena pinta el modo este del Exo Zombies, luego por otro lado tenemos abajo lo que sería el arma, que ya sabéis que este arma ha salido hace unas dos semanas para los que tuvieran el Season Pass en Xbox One, luego supongo que saldrá para PlayStation 4 si no ha salido ya, que supongo que sí. Luego más abajo, como digo, tenemos los cuatro mapas que van a traer este DLC, que sería el primero de todos, City Show, luego por otro lado el de Corel, el de Drive y el de Urban. No pone nada más de estos mapas, simplemente pone una pequeña imagen de este mapa, que bueno, como no podemos verla muy bien ya que está la imagen a través de un cristal, esta imagen está tomada en la calle, supongo que en alguna tienda estará puesta de fondo o algo, porque se ve que está el cristal, luego se ve el acero y todo esto. Y sí que tiene bastante buena pinta, sobre todo lo que serían los mapas, me ha gustado así un poco el de Corel y el de Drive, me mola bastante. No sé, el de Core parece que es así como una casa abandonada o algo así, ¿no? La verdad es que, como digo, no se puede ver muy muy bien este mapa, porque está así como el cristal y se ve reflejado, pero sí que tienen bastante buena pinta. Así que nada, ya queda muy muy poquito para que llegue esta fecha, para que podamos probar los esos zombies. Supongo que ahora con esta filtración sacarán seguramente un trailer o cualquier cosa del mapa mostrándolos cada uno, ya que si ya se ha filtrado y es totalmente real la imagen, ya que como digo, está puesta en alguna tienda o cualquier cosa y no es una imagen que haya sido editada ni nada. Así que nada, esperad a que salga este DLC, ya sabéis que lo tendréis en el canal, luego supongo que he subido una partidita con el arma esta, que no la he podido subir todavía, pero supongo que en los próximos días la tendréis en el canal. Así que nada, si os ha gustado esta información, suscribiros y también no lo estáis para no perder ningún vídeo. Dejarais para más y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!